El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, señaló que al decretar la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el tema del ambulantaje pone en entredicho el nombramiento nacional, por lo cual la Administración Cancabeza permanece trabajando en la gestión de inversión para el proyecto ejecutivo de plazas comerciales, que permitan reubicar a los vendedores no establecidos que actualmente expenden en el Centro Histórico. Manifestó que el proyecto de reordenamiento del comercio en la vía pública tendrá un costo estimado de 70 millones de pesos, sin embargo lo consideró necesario para la entidad. Asimismo reconoció que si se logra la gestión extraordinaria para la obra pública del ramo 33, se duplicará la inversión en materia de obra pública al año, además de que se atenderá una necesidad real de electrificación, agua potable, drenaje, salud y educación. Prácticamente tenemos concluido el proyecto ejecutivo de estas famosas plazas en donde albergaríamos en primera instancia prácticamente a todos los que están ahorita en vía pública en el Centro Histórico y obviamente estamos en la gestión, no es una gestión fácil, estamos hablando de una inversión de 70 millones de pesos, pero es una gestión que nosotros queremos llevar de manera muy contundente y firme hasta tener una respuesta porque es algo que sin duda alguna la ciudad de Oaxaca amerita. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.